jiji canarios amarillitos aquí está el esposo y la esposa los tortolitos rojitos las palomitas ya estamos desayunando rico ya están listas las piscinas los hijitos todos bueno 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 ellas comprenden bien lo que les dicen quién se va a bañar quién se va a bañar la colita a ver niños al agua al agua a la agüita ya no si ya se acabó lo compré harto ahí aquí hay pepitas para perrito estas son de cordero y de salmón mejor dicho santo dios aquí hay maicitos desayunando para el baño hoy gracias a dios como siempre aquí estamos a 35 grados las 10 de la mañana y va subiendo la temperatura para que estas chiquitas se bañen sabroso bueno mis amores ya vuelvo voy a ir a listas las piscinas para que llegue la clientela a bañarse la colita y más que felices más que felices dichosos de verlas tranquilitas y felices ya ya vuelvo ya vuelvo ahorita vuelvo bueno ya vengo mamitas mamitas y papitos ya vengo ya vengo pero no es que se me acabó me toca ir a buscar allá ya vuelvo voy a ir a comprar más maíz y tú me hacen el favor y se me bañan la colita ellas hacen caso se bañan la cola niños niños y niñas abuelitos papitos hijitos a buscar allá en el baúl a ver si tengo más pero quédense ahí jajaja jajaja miren esto parece un colegio jajaja en la hora del recreo niños vayan a bañarse ay dios nos han parido por favor miren eso parece un parece un colegio miren ya vienen a ver si hay más el repele jajaja jajajaja espere chicas esperen a ver porque ahí y dios mío ya Opening Una informática bueno estamos de aquí me salvé la patria yo mismo Porque esta chica no se aguanta, bueno vamos A comer el postre, el postrecito, el postrecito la postrecito, el postrecito pues nos vemos porque si no aquí me 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 y me frena el tiempo ¡Qué hermoso!